Hola gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez les traigo un clásico de clásicos. Ya saben suscríbanse al canal, denle like, compartan, siguen en las redes sociales, todos los links están bajo la descripción y yo sé que al escuchar esto, ustedes van a saber de qué se trata. Así es señores, Top Gear, el mejor juego de autos de toda la vida. Vamos a cambiar de nombre, Luis, ya está, a ver, excelente canciones por dios, auto, así es, nos vamos con el blanquito, comenzamos. Ese es bravo. 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 pie, 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 pie! pp otiss ft pK Suwist fotos tar 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 caign sass ¡Muy bien! ¡Esperola! Ya tenemos que quedar. Usamos... ¡Uy! ¡Maridios, no! ¡Ooooh! ¡¿Qué estoy haciendo?! ¡Mamame, no me voy a ayudar, con chistela! ¡Mal! Wow, le ganamos a la otra. Wow, ahora sí le ganamos. Ahora sí, ahora sí. ¡Fue un lapso! ¡Fue un lapso! ¡No pasa nada! ¡Ey! ¡Inútil! ¡Sal de ahí! ¡Otra vez! ¡Oh, carajo! ¡Sal! ¡Cucha, tu mano! ¿Qué pones el dedo? ¡Por lo que no quiero pasar! ¿Quiere? ¡Eso, eh! ¡Madre gordecita de mierda! ¡Ey! ¡Fuerza! ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Fregado! ¡Chistela! ¡Chistela él y chistela yo! ¡Te voy a alcanzar! ¡Te voy a alcanzar el pescado, ven! ¡No se deja! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Inútil! ¿Me quieres pasar manche este pelón? ¡Hijo de p***me pasada! Ah madre, me voy chocando con el verbo, funcionaba Ahí, la recta, la recta lo agarro, la recta lo agarro Acá, terminando esta vuelta lo agarro Que hijo de puta se pone a propósito No te voy a pasar mucha madre, chao mi alma Casi lasca De noche Vamos, vamos, vamos Me voy a apretar a ellos No te voy a apretar a ellos Salgan, salgan, blancos No te les Salgan, 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 salgan Salgan, 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 salgan Ah madre, este turno no se deja alcanzar, carajo Tengo que volar el turno para el final Si no Tengo que pasar en estos carritos Damos la vuelta Y acá le damos un turno Chau Chau mierda Bien Uy carajo No, seas asi Chau mierda Chau mierda Chau 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 Bien Listo Listo No te demoras en llegar Listo Deberíamos ir primeros Listo Listo Chau 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 Buenos temas, carajo El mejor juego con la mejor canción que vio Así es Vamos Vamos Ya te pasé Excelente 5 vueltas Vamos, vamos Lo bueno es que a este auto blanco No se le acaba muy Muy rápido La... La gasolina La gasolina No se le acaba muy No se le acaba muy No se le acaba muy Chau Pero ahí cuando El va a estar echándose un minuto Igual a ver que yo voy a lograr hasta el final Y el... Ahí es donde lo vas a ganar de ventajas En la siguiente vuelta Ya veo que me voy a chocar de algo otra vez La madre ¿Cómo estás mierda? No, no te llamo No, no te llamo No, no te llamo Si bien no Me da para no una vuelta que es muy de fila Es más o menos para acabar todo al No lo mas allá Ahí va a entrar, ¿Vas a ver? ¿Ves? Lo digo Ya, me voy solito, ya, no, la vuelta, es una vuelta y la voy a sacar A ver si se puede alcanzar Me lloro, entre mi me alcanzas, uh, toda la vuelta Puta madre, choc, un huevón Ah, la tierra, última vuelta Me está pidiendo los pits, pero no voy a entrar, no quiero entrar Yo sé que en el carro me aguantará Pero otra vez me está pidiendo el insulina Y ya, OK. ¿Qué es todo? ¡Excelente! Primero, a ver, ¿cuántos puntos se presentáis? 10 puntos El mejor juego de autos del mundo, señores Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Suscribanse, si no lo han hecho, denle like Compártense, siganme en todas mis redes sociales Los links lo llevo en la descripción Y si quieren que sea jugando Si quieren que sea jugando La siguiente fase que sigue Pues Denle me gusta al video Chegamos una buena cantidad de likes Podemos hacer una serie Y nada, nos vemos en el siguiente video Déjenme sus dudas, comentarios, acá abajo En la parte de comentarios Y a ver si seguimos con una serie Listo chicos, cuídense, nos vemos en otro video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!